Aquí llegaron los chalas, aquí llegó el chabón en San Jameño ¡Eh! ¡Se ha robado la baila un tarabajá! ¡Oh! Cada vez que llegamos al chaco, che Aquí están los mejores Aquí está el queso, dijo el rato ¡Ah! ¡Así se baila! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! La doma va a comenzar Para el placer de la gente Al reinar en el ambiente el chabate ha comenzado Salta el postro desbocado, corconeando sin cesar Así solíamos pasar, disfrutando con placer Fiesta de doma en el chaco ¡Ven la noche el chabate! ¡Eso de amor! Aquí están los chalas, junto al San Jameño Norte Estamos en el corazón del chaco ¡Eh! 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 ¡Eh Amigo, Daniel Tawada, la fibra Allá vamos, Charata, hombre El saludo grandote a través de la música ¡Ven a un momento! Los Chalas, agarrate que te llevo De tanto arrastrarse por esos galpones De tanto enredarte con el cuatro quinto Ya fuiste perdiendo pinta de antes Finosas pezuñas de los animales Te fueron dejando tirador sin flecos Las mil cicatrices que hoy te acompañan Y esa barca injusta que batió tu cuerpo Cuéntale en las claras que en su larga vida Tuvo mucha pena y poca alegría Al igual que el techo que lo lleva ¡Ahorao, mi amigo Oliveira! ¡A donde dejó el sol de atado? ¡Aquí están los chalas! ¡Una vez más! ¡Eeeeh! ¡Abra! ¡Eh! 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 ¿A dónde habrá quedado la suegra? ¡Escuí! ¡Ay! ¡La conejita! Por culpa de una cuentera, mi suegra ya no me quiere ¿Por qué dicen que murieron? ¡Prendí una joyera! Que cuando salgo de noche, solo es por andar vagando Y que en la mesa de juegos, mi plata ya voy dejando Y que en los pedazos de la querida, que en los que hablan los son de envidia Que yo a su hija la quiero mucho Y nunca, nunca podré olvidarla Y que en los pedazos de la querida, que en los que hablan los son de envidia Que yo a su hija la quiero mucho Y que en los que hablan los son de envidia Y que en los que hablan los son de envidia Lo que siente mi amor Estoy aquí, cantando esta canción La gente está donde estoy Y canto para vos Y a ver, y a ver Esta noche nos esperan ver Todas las estrellas Luchando para ti Ay, mujer Aguarde la salida Mi actuación termina Y es nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Sé que mueres tanto Como me muero yo Estoy aquí Conscioso por besarte Ansioso por amarte Con todo tu vacío ¡Eso es el baile! ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Una vez más! ¡Para latir los corazones! La provincia del Chaco Andando en las gerenciadas Entre chamamé y corpobos Y con el aplauso De todos De aquella gente ¡Eso es el baile! ¡Eso es el baile! Conocí un gaucho valiente Que evidenciaba Un baileiro Su nombre ¡Eso es el baileiro! 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 Se disparó la lluvia, se disparó Oh, qué lindo es volver al Chaco, ché Quiero llegarme a Pampa del infierno Avante el negocio ganadero de la María Amigo Gustavo Sánchez ¡Vamos a tomar allá! Qué lindo que se divierte la gente en fiestas caseras Cada cual a su manera ya va jugando la brisa Y bien la guay nacionalista ya la sacan tiroteando Al trotecito tratando de igualar en el compás Entre mil guisadas es igual vuelo bailando Y al ritmo lo vayan agarrando Tropezando, tropezando Eso, hombre Ahí va a caer de la fiesta Oh, Edgardo Cabo todavía es padre El hombre que dibuja con las cámaras Eso No me la invoqué a mi novia Seguimos Seguimos Y ahora ¡Eseguido! ¡Vamos a agarrarte que te llevo ya tuya! Los chalas ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Escucha? Pará, pará ¡Oye! Los vasos grandes y de pelaje doradillo Mirada mansa y serena No hubo dominco de pena Mientras me tuve a mi lado ¡Ah, Serafín! Si habrás ganado carreras en todo el pago Desde bandera al tostado No quedó cancha Que no ha pisado Te agrandaban las cuadrillas Cuando en la cancha partía La plata fácil te omía En tus patas, mi parejero Pero el tiempo traicionero Y esas noches de amanecidas Fueron mirando tu vida Y te tuve que vender Hoy te he visto perder Le partió un corazón Ahora sos un mancadrón Que no matás dieciséis ¡Ja, ja, ja! Si pudieras volver A tus tiempos de tapado Según Serafín Solo ha dejado Tu renombre en el lugar ¡Arreza! ¡Que siga el baile! Establecimiento Las Marías ¡Allá vamos, che! ¡Oh, atalla! ¡Vamos que va la fiesta! ¡Vamos que va la cola! ¡Esa! ¡Seguimos enganchando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que viva mi patria! ¡Viva mi novia! ¡Para el amigo San Carayane! ¡FM mi patria! ¡Vamos la cola! ¡Viva! No veo criollos en trofé De Pancho, Robur, García, donde con gran alegría se vive la tradición Allí se plantó el mojón de guerras y gineciadas De las hermosas llanadas y destrezas argentinas A Punta y Chiamaté, con bailar las casas perdidas ¡Eh! 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 ¡ Como bien odiarme voy, despacito caminando y mucha tensión dejando por si se cruza algún coin Voy a llegar hasta el rancho donde se encuentra mi amada y la llevaré colgada varias perdidas en un rancho Como siempre le diré que la quiero ciegamente y después de un beso ardiente, obviándome volveré Yo me acuerdo cuando llegaba al kilómetro 7 Para mi amigo Josecito y sus criollos Oh batalla, aquí es Carlos Chara, abran cancha, abran cancha Vamos a la coda, vamos a la fiesta Ahí nomás llevaba muchachos Oh destino ché Sabía decirme trayecta y no podría hacerlo Ah serpiente venenosa que vive siempre agastrada Van a vivir condenada por tu espíritu concoñosa Acecharte insipidosa que siempre a la pecho estás Si con ella te toca No te metas sabatiente Porque el veneno está en el diente De la brava Y aquí está en el diente Y aquí está en los salas Una vez más para bailar un lindán Y aquí está en los salas Ephesiod Flemers Y ahora en los salas ¡Eh, eh, 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 eh ! Vaya mi glosa sencilla, dedicada para ti Quiero recordarte así, con este humilde homenaje Siempre me llevo tu imagen de paisano y de varón Decirte en esta ocasión, tu viejo pausino lejano Que tu recuerdo ha quedado grabado en mi corazón Tu recuerdo ha quedado grabado en mi corazón Recuerdo aquellos momentos del regalo del celular Y ahora... ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, Polvareira! ¿Quién te conoce? ¡Oh, destino! Dijo el comisario Y se fue la señora con otro ¡Dale que se va! ¡Dale que se va! Dale que se va Gracias, gracias, gracias Buenas noches Villa Verted, provincia del Chaco Señoras y señores, vamos a continuar la fiesta La gente de Sonido Norte, Enzo España y toda su gente Al amigo el animador, espectacular Que dice que ya la tierra, ya está, hay que volver a la casa Señoras y señores Aquí están los chalas, aquí está la continuidad de la fiesta Y este clásico maestro Me preguntaron que si aún te está Sin titubear le contesté Le dije que su adiós Me hizo tanto daño Que no me acostumbró Dile, dile A vivir sin ti Zapucay ¡Oye, vida mía! ¡Arriba! Cuando te vi con el corazón Ay, comprendí muchas cosas, mi amor Acuérdate, vida mía, de esa noche A bailar se ha dicho, a bailar se ha dicho Adentro Adentro Me preguntaron que si aún te está Sin titubear le contesté que sí Le dije que su adiós me hizo tanto daño Que no me hagas poco a vivir sin ti ¡Llévala, llévala! Y la conseja que vaya a gustarte Honestamente a pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Descendió de duerme Hoy tu corazón Te vi con él Te vi con él Y de la viado Sus besos te vio Y le correspondió Después te perdiste En sus besos bailando Aquella canción Que era mi preferida Vende aquel rincón Tu deber de feliz Comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Una vez más Lo chagas Quiero hablar Escuchar Y comparar ¡Oh, yeah! ¡Pero! De Curuzú a Mercedes Corazón litoraleño Hacia el pago payomero Por Solaris A recasar Allí podrás cantar Las casas de piedras rotadas Donde reina enamorada La famosa Itapu Hace tiempo Hace tiempo Allí en el vio En mi hacienda carabalanta Yo supe Lucir de Zampa Lompeando hacia Curuzú Vuelvo los pies De Coyacú Y a ese jago Vendejú Pero nunca olvido Yo Yo Sonar Los canicones ¡Esa! ¡Hombre! Llévala suavecito Llévala suavecito ¡Llóvan! ¡Vené compadre! ¡Esa! ¡Ata ya! Una vez más ¡Esa! ¡Rregalamos seisitos! ¡Rregalamos seisitos! Hay que apretar, hay que apretarte En medio del temporal me perdí Y es por demás de estrellas y rayetillos Para no dejarme un roque y estrellarme al escenillo Para llevar la masada con rumbo al coral de ramas Y anubro por repusirlo Y anubro por repusirlo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y ahora! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Yo sé que estará bien firme, y ante cualquier pijumeo, no has de flacar de mi cabeza. Por eso digo, chavigo, que al tiempo vaya ordenando, que si quieres ser cliente, hay que salir. Y ante esa obra, ¿dónde andará el compadre? A la vuelta, a la vuelta, yo te espero, no te confundas, aquí están los charas. Ahí, señor, una remada, batalla, para vos que te querés quedar en charas, a la vuelta. ¡Eh, eh, 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 llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Oh, dos mujeres bailando, amigo Fabián Ventrala! ¡Oh, aprovechada, vió, mira que después de esta no hay otra! ¡Ey, señor! ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Oh, ya te yo te nombra a mi acorrión con tu estilo! Porque vos sos el querido palaje de mis ensueños Porque tu nombre es el que no para la historia Hoy te guardo en mi memoria Este macho santiagueño ¡Oh, batalla! ¡Ey, señor, amo, morocha! ¡No me la flojés, morocho! ¡Qué hace, qué hace, qué está llegando! ¡Após Herrera! ¡Dónde habrá quedado el borrito! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor, eh, señor! ¡Arriba! ¡Los chalas! Amor eterno tú me juraste, cariño eterno yo te juré Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció Oye tú, ahí te casaste desinteresada, no con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho la venganera de tu traición Mira que llevo dentro del pecho la venganera de tu traición Mira que llevo dentro del pecho aquel dolor que dejó tu partida Quizás cuando estés en otros brazos me vas a acordar de mí Y tendré que ir solo a capa de mi pared Y si algún día tenés un hijo cada momento nos vencerás Hablar el beso tu pensamiento por aquel otro siempre estará Si tu marido te pide un beso, un beso puro con gran amor Pérez y tarde desde el recuerdo por el dinero que te compró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que llevo dentro del pecho la venganera de tu traición Yo sabía tener un sorrino medio de fracción Música Regalame beso, regalame beso Zapateo, zapateo Ey, zap, 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 zap Uh, Atalla, yey Uuu, Atalla, yey Se viene el sorteo de los Ciermin Jaja Uau Son, son, son ¡Vamos, en el Push 이상! ¡Badayas! ¡Bravo! ¡Safaqoba! ¡Bataya! Aquella noche de invierno Cuando yo te conocí ¡Viva la fiesta! Las uñas, mi abuelo ¡Oh, destino! ¿No estamos en pelo? ¡Viva la fiesta! ¡Fiesta! ¡Eh! 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 Del cielo cayó una estrella ¡Ah, sé! Formando una metralleta ¡Y tu mamita te quiere doble, te quiero yo! Aquella noche ¡Ay, dando el paso doble! ¡Corridito! ¡Corridito! ¡Es que viva a mi novia! Un poquito más cerca ¡Epa! ¡Que no viva el Rosario! ¡Que no viva el Rosario! ¡No, no, no es loco! ¡Ya preparé la carnicería! ¡Ahí va la fiesta! ¡Señoros y señores! ¡Eh! 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 ¡Santa! ¡Santa! ¡Oh, hasta allá! ¡Esto me va gustando! ¡Esto me va gustando! ¡Che! ¡Eh! ¡Que viva mi patria! ¡Que viva! ¡Dale que no! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Y dale River, y dale River Y dale boca, ven y se aporta Y dale boca ¡Eso! ¡Batata! Aquí están los chalas ¡Es la mejor noche! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo! ¡Para el hombre que cobró doble! ¡Algo a la fiesta! ¡Eso! Aquella noche Cuando abrazaba y abrazaba De acuerdo al chaycorro ¡Eso es el sonido norte! ¡Tené cuidado, chacaré! Dale que tiene un pico largo ¡Esa! ¡Esa! ¡Eso! 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 ¡Vamos la fiesta! ¡Eva! Los chalas ¡Llévala! El bandoneón del ángel Carlin Díaz Para Cristina de San Bernardo ¡Vamos Cris! ¡Allá vamos San Bernardo! ¡San Bernardo! ¡Chaco! ¡No! ¡Ahí va la fiesta! ¡Ahí va la fiesta! ¡Báilalo, nena! ¡Báilalo! 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 ¡A la voz que quiere 10 voltines! No seas ingrata, bella mariposa, estrela rosa, de su arregón, de su boquita Dieron la dulzura, de su impresura, de un jardín de flor ¡Eh, eh, 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 eh! Si la muerte me la digas tu corazón Ay, sería prisionero de tu amor, chiquitita Me dieras tu, con depresión de tu corazón Si la muerte me está dando un brazo No habrá prisionero más feliz que yo Ay, amor mío Quiero ser prisionero de tu corazón Déjame sin alina, déjame sin alina Va quedando sin flujo la palomba Dale que se acaba, che Dale que va la fiesta Dale que se va ¡Bueno! ¡Olé! ¡Baino, baino! ¡Baino, baino! Esta noche Me adueño de ti con las sombras Yo le dije a Mate ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Taya! Quédate en charata, Mate Guarda con el chacaré Las parejas van saliendo El tropeo para la pista Y el balseado los invita A entrevegarse bailando Poco a poco levantando La tierra floja al pisar Al oído le entra a hablar El hombre a su compañera Y quizás conquistarla pueda Esta noche Bailando la polvareja ¡Oh, andaya! Quizás conquistarla pueda Esta noche El ganador de los cien mil Desapareció Traete el vermel Traete el vermel ¡Oh, ja! A regalarle una flor Esta noche, muchachos ¡Ja, ja, ja! Guarda los chocolates Que son caros ¡Vamos a la fiesta! Me gusta, me gusta Ese muchacho Porque va encarando Va encarando ¡Esta! ¡Oh, batalla! Para vos, pelota de goma, querido ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Síganlo ahí! ¡Síganlo ahí! ¡Síganlo ahí! ¡Síganlo ahí! ¡Para V Para Rompelirio! ¡Síganlo! ¡Agua a la fiesta! ¡Ey señor! ¡Esa! A ver, machi, maestro ¿Dónde andará el amigo con bacha de goma? ¿Dónde andará mi amigo John Penil? Para vos, manguín, que lo miras ¡Agua a la fiesta! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Uuuh, atalla! Debajo de nalga rojo Ya se me hace, dice que no le debo nada a nadie ¡Oh, ja! ¡Pagá del flyer, acuy! ¡Ale, dale! Para el hombre en cuenta Deme un vidrio Pedrito Milcón ¡Oh, atasta, manguín! ¡Vamos, Cristi! ¡Áíralo! ¡Áíralo! ¡Oh, destino ché! ¡Estamos en vivo! ¡Vimos! ¡Vimos! ¡Averte! ¡El sonido norte! ¡Oh, ja! ¿Para quién le muerde el perro? ¡Ay, ese perrito está muerto! ¡Para cabeza y perro! ¡Ale, cabrita! ¡Ale, cabrita! ¡Ale, cabrita! ¡Ale, cabrita, cabrita! ¡Ale, cabrita! ¡Esa! ¡Sí, señor! ¡Para la autoridad policial! ¡Ale, cabrita! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, no más! ¡Eh, no, eh, no! ¡Eh, no, eh, no! ¡Eh, no, eh, 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 eh! ¡Gracias, dicha verde! ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Lo llevamos en el corazón, Chaco! ¡Aquí están los chalas! En la parte final, que Dios me lo bendiga a todos Será hasta otra oportunidad ¡Chao, chao! ¡Ale, cabrita! ¡Ale, cabrita! Bailándola conocí Bailándola, me enamoré Yo era un hombre muy feliz Hasta que con otro se fue ¡Qué dichoso es aquel que se siente el ganador! Al llevar su día teno Pero ese muchacho no sabe, sabe Esa vara, esa vara ya tiene el juego ¡Juego! ¡Juego! ¡Oh, mi amigo el gringo de Charata! El hombre que tiene un surqui nuevo ¿Ase? Que lo cuide, que lo cuide Porque andas mordido por el peino ¡Oh, cállate! ¡Seguro el compadre! ¡Regálale besos! ¡Regálale besos! ¡No te andará mamadera! Los chalas, escuchar y comparar Oh, que bailas lindo, petiza Oh, chalas Oh, tened cuidado, tened cuidado que el proyecto te lleva a la cueva Hay que juntar la hacienda, así lo ordenó el patrón Y como no soy chafón, me arremaquea la jornada Las vacas desparramadas por todo el campo tupido Sombrero fiel en su vestido y a caballo entrepa al monte Contra bolsa y guardamonte chicoqueaba el ramelío Y aumenta gritos y sin vinos Y ayudado por la perrada, sacamos para limpiada Toda la hacienda perdida ¡Oh, batalla! ¿Te acordás cuando se juntó el ganado? Para cuerditas de plástico ¡Oh, batalla! ¡Eso es! ¡Vale que va la fiesta! ¡Vale que va la cova! ¡Gracias por darme el pase, Cuchi! ¡Un abrazo, querido! ¡Y ahora que sigo lo hei! ¡Eso! 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 Los chalas ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde andará mi bien amado? ¡Hace! ¡Oh, hasta, hasta! ¡Etreverá, entreverá en el montón! ¡Eso! 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 ¡Y ahora! ¡Y así lo hei! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Se habrán chupado apostando A tus patas, poncho negro Te das de muchos bolsillos Con paradas abultadas Pateando la lazada Siempre estaba bien parado Con el cuerpo acomodado Para empezar la carrera No había quien Te sanguera Siempre adelante Saltabas Paseaste victorioso Chilca, Cuñana, Baja, Uman Barranca y Baras, Cuchunas Carreta, Paso y Manota Sin conocer la derrota Llegaste a paso de Ojares Por Salabina y Tejares Ganador Siempre te dieron Encitarle plata a un Diego Cuando corren Poncho negro ¡Oh! ¡Qué baila lindo la rubia! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Hasta otra oportunidad! Cuando el destino Los vuelva a reencontrar ¡Que Dios Que los bendiga a todos! ¡Chao, Checo! ¡Gracias, Villa Berté! ¡Será Hasta otra oportunidad! ¡Chao! ¡Que Dios Los bendiga a todos! ¡Chau! 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 ¡ Sonido Norte! ¡Encontra a www. Cuba